Debemos de tener mucho cuidado con lo que aquí se está planteando. Este dictamen permite que se recaben datos biométricos de todas las personas, no especificados, de todos los estados de la República, para dárselos a la Secretaría de Gobernación, cuyo uso no se encuentra justificado y no garantiza la protección de nuestros datos. Es decir, el objetivo de la iniciativa no justifica de forma alguna el uso de los datos biométricos ni los fines de contar con los mismos. Tampoco señala cuáles datos biométricos serían usados y tampoco establece, y perdón, y sí establece, que será la Secretaría de Gobernación quien emita los lineamientos correspondientes. Lo que eso quiera decir.